Anhelo siempre aprender más de ti. Hoy quiero más, no quiero limitarme. Quiero llegar a tu propósito. Samy, tu besa fiel en tu presencia. Has hecho cambios en mí, no me basta. Quiero más, más de ti. Te he podido sentir, pero aún quiero más. Pero yo sé, que hay cosas que aún no sé de ti. Pero hoy quiero saberlas, hoy quiero entenderlas. Tus secretos, conocer. Quiero acercarme, no más. Yo quiero intrigarme, no. Quiero acercarme, no más. Yo quiero intrigarme, no. Yo quiero más. La pasión acuerda. Veamos más de la cuenta. Lo he podido entender y ahora lo puedo ver. Un nivel más alto, lo que sí consuela. Contigo siento que mi alma vuela. Hoy entrego en pleno de una vida nueva. Conocer todo lo que me revelas. Aventura que me apura. Conocer en tu escritura. Quiero más, busco más. Crecer contigo es la emoción que me apasiona. En la brecha. Ya no más. En ti yo soy libre. Y eso es mi apasiona y me llena. Quiero acercarme, no. Más yo quiero intrigarme, no. Quiero acercarme, no. Más yo quiero intrigarme, no. Quiero, 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 quiero. Yo no pretendo alejarme. Contigo quedar y así llenarme más de ti. Y poder reflejar todo lo que tú me das. Me das tanto, no me imagino cuánto. Llegaste tú a secar mi llanto. Ya no vivo en espanto. Me enseñaste a olvidar lo de antes cuando contigo ando. Impledecible. Una bendición nueva contigo es posible. Me recogiste, me hiciste sensible. Ahora soy libre. Contigo soy libre. Quiero más, busco más. Crecer contigo es la emoción que me apasiona en la brecha. Vuelve atrás, ya no más. En ti yo soy libre. Y eso es mi apasiona y me llena. Has hecho cambios en mí, pero no me vas a dar. Te he podido sentir, pero aún quiero más. Pero yo sé que hay cosas que aún no sé de ti. Pero hoy quiero saberlas, hoy quiero entenderlas, tus secretos, conocer. Quiero acercarme, quiero acercarme, quiero más. Yo quiero intrigarme, quiero más. Quiero acercarme, quiero más. Yo quiero intrigarme, quiero más. Porque en tu presencia anhelo cada día más estar. Es por esa razón que quiero más de ti. Santo y esa piel. Los transformes. En tu presencia. Yo quiero más, quiero más, quiero más. Yo quiero más, quiero más, quiero más. Yo quiero más, quiero más, quiero más de ti. Teotipos. Teotipos. ��을 a Helene. Yo quiero más. Gracias.